Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Juan Herrera Utande, trabajo en el área de marketing técnico de SUSE y, bueno, junto con mi compañero Raúl, que hablará con vosotros esta tarde, estamos a cargo de la estrategia de comunicación y seguridad dentro de SUSE. Bueno, esta es la agenda de lo que vamos a tratar. Voy a intentar centrarme en las partes importantes. Hemos añadido algunas slides de más porque luego la enviaremos como referencia para que la tengáis, ¿vale? Pero no necesariamente vamos a pasar por todo porque realmente hay partes muy concretas que son en las que queremos incidir para que el mensaje sea lo más claro posible. Dado que soy el primero que va a hablar de SUSE esta mañana, sí quería haceros una pequeña introducción a lo que es SUSE a día de hoy. Muchos nos conocemos. Hoy me alegra ver caras conocidas que hace tiempo que no veíamos por esta falta de eventos presenciales. Y una introducción muy rápida de lo que es SUSE a día de hoy. Básicamente somos una empresa de software que proveemos una capa, nuestro principal producto es la capa de sistema operativo. Y como tal estamos presentes en las principales verticales a nivel mundial. De esta diapositiva, lo importante es, evidentemente trabajamos con gran parte del mercado, los actores principales del mercado, pero para nosotros realmente la parte que veis vosotros a la derecha es el de dónde venimos. Son las comunidades de las que nosotros nos nutrimos y en las que también aportamos porque al final de la suma de todo lo que se desarrolla en esas comunidades de código abierto es con lo que nosotros empaquetamos y construimos el software que ponemos a vuestra disposición. Un poquito de referencias para que entendáis. Estamos, como veíamos, no solo en las verticales, pero en actores principales dentro de cada una de las verticales. Y aquí es la primera en la que me voy a parar para que veáis un poco la representatividad que tenemos en el mercado, pero esto realmente representa lo que somos a día de hoy, las tres áreas principales. Que es lo que llamamos Business Critical Linux o Linux crítico, la parte de la izquierda, el negocio tradicional, SUSE para SAP, SUSE para entornos industriales, por ejemplo, SUSE de tiempo real, SUSE para escritorios. Tenemos aquí hoy clientes que lo utilizan en entornos, escritorios en entornos securizados y ese es el core, ¿vale? Y ha sido el core de nuestro negocio en lo que seguimos invirtiendo. Y de hecho hoy la parte, vamos a partir nuestras charlas en dos grupos. Yo os hablaré de esta parte verde y desde la visión de seguridad de la parte de los entornos críticos de Linux. Muy importante y sobre todo desde que hicimos una apuesta grande hace dos años con la compra de Rancher, todo nuestro área del Enterprise Content Management, ¿vale? La gestión de Kubernetes y de arquitecturas nativas cloud, que incluye además seguridad con un producto específico. Y la línea que es nuestra inversión a futuro que estamos desarrollando es la solución de Edge, que hemos sacado ahora mismo la versión 2.0, donde queremos poner todo esto y hacerlo consumible en entornos de Edge, IoT, sobre todo volcado en tema industrial, telecomunicaciones y todos aquellos entornos en los que haya recursos limitados o que tengamos que trabajar a una gran escala. ¿En qué se traduce? En el portfolio que estamos aquí presentando, decíamos, la capa verde es la que hablaremos en esta sesión y la capa de la gestión de Kubernetes con todos esos productos la veréis con mi compañero más adelante. Veréis una parte de seguridad, así que voy a hacer un recorrido muy rápido. En la parte de Kubernetes, lo que tenemos es Rancher como pieza principal, es un gestor de Kubernetes multicluster, ¿vale? Luego tenemos productos como RKE, que es nuestra distribución de Kubernetes. Es el Kubernetes en sí mismo, que tenemos la versión RKE y RKE2. La versión K3S, que cada una cumple unos objetivos distintos. Por ejemplo, RKE2 está diseñada para entornos securizados. De hecho, tenemos una empresa hermana que se llama Rancher Government Solution, que es solo para securización de entornos de Kubernetes. K3S, lo hablábamos antes, ideal para entornos Edge. Es la base de nuestra puesta de entornos Edge. Longhorn, que es almacenamiento nativo para cloud y entornos de Kubernetes. Y Harvester, que es nuestra solución de hiperconvergencia. Es virtualización nativa cloud que trabaja con Kubernetes para poder ofrecer un mix de cargas de trabajo contenerizadas y cargas de trabajo virtualizadas en el mismo entorno. Nuestra capa tradicional Linux, la pieza principal, SUSE Linux Enterprise Server, nuestra distribución de Linux. Hemos cumplido 30 años, hace un mes y medio. Llevamos trabajando en ese sector mucho tiempo y quizá lo menos conocido son las extensiones o otras herramientas que tenemos dentro de ese área. El SLE server es nuestra pieza fundamental, pero tenemos una apuesta muy importante para entornos SAP, que son entornos empresariales críticos, HPC. SLE micro, por ejemplo, es el sistema operativo SUSE adaptado para esos entornos Edge con recursos limitados y que necesitan una operación más ágil por el tema de la escala. Y luego tenemos extensiones, por ejemplo, la extensión de alta disponibilidad para montar clúster, otras extensiones como parcheón caliente. Hay un catálogo de extensiones que están unidas a ese ecosistema. Por último, dos piezas principales. SUSE Manager es la herramienta de gestión de ciclo de vida y de seguridad de entornos Linux. Si os fijáis ahí, nosotros no somos nada cerrado, ya veis los logos de la competencia. ¿Por qué? Porque trabajamos no solo con nuestras soluciones, sino también con cualquier solución de Linux que haya a día de hoy del mercado. Incluso con SUSE Liberty tenemos nuestra propia distribución, que es similar a Centos, o sea, que se basa en la paquetería original de Red Hat. Y todo eso representa el stack de soluciones del área Linux y la visión sobre esa capa es lo que veremos en esta sesión. Bajando un poquito más a detalle, simplemente para que tengáis la ampliación. Un poquito más descompuesto, trabajamos no solo en entornos tradicionales x86, sino evidentemente con nuevas arquitecturas ARM. Como saben nuestros compañeros de Micro Focus CyberRes, somos líderes en el área de Mainframe con Linux One y System Z. Y también trabajamos con Power. Y ahí tenéis un poco un resumen de las extensiones que os hablaba antes. Y eso sería de una manera muy rápida la visión del porfolio de SUSE a día de hoy. Pero donde queríamos incidir, el valor que queríamos transmitir en esta sesión es nuestra apuesta por la seguridad. ¿Por qué? Porque somos una empresa, llevamos 30 años en el mercado, trabajamos principalmente en tres tipos de entornos críticos. Por ejemplo, entornos SAP. Prácticamente SAP está involucrado de alguna manera en dos tercios de todas las transacciones de comercio a nivel mundial. Y el 85% de esos sistemas en algunas áreas, por ejemplo, como puede ser SAP en Cloud, SAP Business One, el 100% se ejecuta en SUSE. SAP es un entorno crítico para todas las empresas que lo usan. Hoy tenemos aquí gente de Telefónica, por ejemplo, que estamos ahora trabajando en un despliegue. Estamos hablando de entornos, por ejemplo, servidores críticos con 34 terabytes de RAM. Es decir, hardware que no se ve habitualmente, que propone muchos retos a nivel de la gestión. Para poder trabajar con SAP hemos tenido que pasar por unos procesos muy exigentes a nivel de certificación interna. De hecho, solo hay dos soluciones a día de hoy que pueden trabajar con SAP a ese nivel y nosotros somos los líderes. Igualmente, sobre todo en el mercado europeo, estamos presentes con grandes empresas, como hemos visto antes. La referencia, por ejemplo, si alguno habéis venido hoy, me consta que alguno ha venido en avión, habéis venido en Airbus. Es decir, ese avión, la aviónica y el sistema operativo base de gran parte de la aviónica se basa en SUSE. Estamos involucrados en entornos industriales, sobre todo en Alemania, grandes fabricantes de automóvil. Y luego hay una parte estratégica y diferencial que es, al ser un proveedor europeo, tenemos un peso muy importante en el sector de defensa. Y en empresas que trabajan, podemos hablar de un TALES, que crean soluciones que luego se venden en el mercado de defensa. Por último, el HPC, a día de hoy, por ejemplo, tenemos el supercomputador 1 en el top, que está desarrollado por HP a través del sistema operativo Cray. El sistema operativo Cray es una licencia de nuestros usos en el Linux Enterprise Server. Y a día de hoy somos la distribución de Linux con más capacidad en supercomputación en ejecución. Entonces, como veis, son nichos. No todo el mundo usa SUSE o ESLESS en todos los sitios, pero donde lo usan son entornos críticos. Linux, a día de hoy, es ubicuo, está en todos los sitios. Es decir, a día de hoy, cuando se crea un proyecto nuevo, todo el mundo plantea crearlo sobre Linux. Y Linux está en todos los sitios y hay muchas distribuciones. Pero pocos pueden decir que llevan 30 años y que están trabajando en los entornos más exigentes. Entonces, esto nos ha creado durante mucho tiempo un problema de visibilidad. Es decir, si estamos dando servicio a entornos inteligentes y la solución que hacemos es la misma, es decir, salvo en algún caso que tenemos extensiones, ¿por qué la gente no la utiliza de manera genérica? Y es un tema que resonaba, es decir, el tema de conseguir cuota de mercado o entender cómo podemos hacernos ver y que la gente vea ese valor. Tenemos unas características importantes. Somos robustos, pero nos cuesta esa percepción en el mercado. Y ahí es cuando, hace cuatro años, en el 2018, empezamos una transformación. Esa transformación iba a tener como base la seguridad. Nuestro objetivo, y aquí hemos tenido algunas conversaciones y algunos habéis tenido un rol que me estáis mirando muy importante en eso, en obligarnos también a trabajar en el área de seguridad y de la certificación, empezamos un trabajo que ha desencadenado cuatro años después en que seamos la distribución de Linux y en algunos casos el sistema operativo de propósito general con los mayores niveles de certificaciones de seguridad. Y eso es con lo que este año vamos a hacer una campaña específica y queremos ir al mercado para que conozcan esa vertiente de seguridad de SUSE y que es lo que traduce en que tenemos una plataforma que es sólida para el que quiera construir soluciones seguras encima de nosotros. Como os decía, la clave de la certificación, lo ha dicho Ramses antes, cuando yo digo que tengo algo robusto y seguro, yo puedo estar muy convencido, la gente me puede creer o no. Lo importante es que lo diga un tercero y es, queremos incidir en el tema de la certificación porque todo lo que veis ahí, las certificaciones que tenemos, que ahora veremos un poco el valor de cada una de ellas, no lo hemos hecho nosotros. Nos hemos trabajado, hemos trabajado nosotros con los equipos de ingeniería, con una labor inestimable con clientes que tenían esas necesidades para ayudar a crearlo y hemos conseguido crear este mapa de lo que somos y además es importante porque es una apuesta que nunca termina. Ahí vemos que tenemos muchas marcas verdes que comentaremos, pero hay un objetivo de trasladar el mayor número de certificaciones posible al resto del porfolio y mantener eso en el tiempo. Es decir, es un compromiso de ser la empresa de Linux con mayor certificación y mantenerlo en el tiempo. Por empezar, simplemente, o haremos un resumen rápido porque en alguna nos centraremos. EAL 4 Plus, que lo mencionaba RANSES, ¿por qué la ponemos la primera y por qué lo mencionamos? Mencionamos EAL 4 Plus porque dentro del mundo de la seguridad es una de las certificaciones más exigentes. Primero, incluye en su cuerpo varios niveles inferiores que son certificaciones que tienen otros productos que son más fáciles de adquirir. Cuando llegamos al nivel 4 y el nivel 4 Plus, que es una extensión que cubre además no solo cómo se empaqueta y se crea el software, sino cómo se mantiene el ciclo de vida, que es para que algo que es seguro a día de hoy se mantenga. Eso es lo que te da el plus. Y el 4 Plus lo que cubre es la cadena de suministro completa del software. Software Supply Chain, habréis oído el concepto. Es un concepto que a día de hoy los ataques de Supply Chain son uno de los nuevos vectores que las empresas tienen que tener en cuenta. Lo hemos vivido con el caso de SolarWinds, otro caso de referencia a Mindcast. Hay muchos casos de ataque a la cadena de suministro. Y pasó algo curioso. Primero, SolarWinds quitó la venda de ver que las soluciones de código cerrado también pueden ser comprometidas, aunque trabajen en entornos aislados y su código no sea público. Porque siempre hemos tenido la discusión si una solución es más segura por tener su código abierto o si es más segura por tener el código cerrado. Lo que nos hemos dado cuenta es que el valor realmente no es tan si el código es abierto o cerrado, sino cómo lo hagas. El proceso es importante y cómo controles tu proceso de creación de software. Por eso EAL 4 Plus es tan importante y es importante además porque es muy complicada de obtener. Muchos de los pasos por los que hemos tenido que ir para llegar a esa certificación implican no solo garantizar que todos los componentes de software que cogemos, en muchos casos de la comunidad, otros desarrollados en casa, y los metemos en nuestra cadena de producción hasta que os hacemos una entrega del empaquetado con todo lo que requiere, con sus componentes testeados, firmados. Todo eso ha pasado por un control exhaustivo. ¿Qué pasa con EAL 4 Plus? Que no se queda ahí. Te obliga como empresa a revisar tus procesos e incluye políticas. Por ejemplo, EAL 4 Plus cubre el proceso de selección, influye en la política de selección a nivel de recursos humanos de la gente que va a trabajar en ingeniería. Los que estamos aquí en SUSE hemos vivido la segregación de redes. Cuando la certificación se cerró hemos tenido que segregar. Antiguamente los técnicos teníamos acceso a las redes de ingeniería para intercambiar ficheros. Ahí me está mirando Raúl, que tú lo sabes. Y de repente hemos tenido que separar, porque hay una separación física. Esta afecta a los procesos. Es decir, que la gente que contratamos y está en ingeniería sea gente de confianza. Es decir, que si hay una evaluación del riesgo desde el momento de la contratación, la seguridad física, medidas físicas de nuestros centros de datos, la seguridad a nivel de redes y luego la gestión de la cadena de suministro como tal. Hay otras certificaciones como SLSA, que todo el mundo llama SALSA, que es una certificación que creó Google y que ahora la esponsoriza la Lean Foundation, que cubre también el software supply chain. Pero bueno, el primer día de hoy es una de todas las evaluaciones. Está en un estado muy temprano, pero no cubre todo eso que hemos hablado antes. Y por eso nos centraremos en ella. Muy orgullosos, estamos muy orgullosos de las que están en azul, la CCN STIC en España. Ahí damos el agradecimiento infinito a la Armada. Antes de la Armada nos ayudó mucho el área de ciberdefensa del Ejército del Aire. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con que las administraciones, a su vez, se ven atadas. Necesitan proveedores que sepan capaz de andar ese camino para estar con ellos. Porque, luego lo veremos, en el caso de CCN STIC, para las administraciones públicas es una certificación recomendada dentro del esquema nacional de seguridad, pero es que para algunas entidades es obligatoria. Entonces, los arquitectos que están creando soluciones o que necesitan resolver problemas muy concretos, si el tema de la Armada no era un tema trivial, necesitan que los proveedores hagan esa apuesta. Y es una certificación que tiene mucho valor en el entorno de administración pública de defensa dentro de España. Y luego, ya me voy de aquí porque estaríamos toda la mañana si quisiéramos entrar en el valor, tenemos las guías STIC, las certificaciones de DISA, que al final se traducen en STIC. STIC son guías de implementación. Yo certifico tu software y digo que puede trabajar con esta guía de Harden y esta guía de aseguramiento de seguridad que yo te estoy proveyendo. En ese sentido, es muy parecida a la STIC, pero viene de Estados Unidos y está, sobre todo, afecta en el sector de defensa a todos aquellos que trabajan en proyectos OTAN. ¿Vale? Pues es una certificación que es obligatoria. A día de hoy, nuestro gestor de Kubernetes, multicluster de Kubernetes, Rancher, y nuestra distribución RK2 son los únicos entornos de Kubernetes con esa certificación. No hay ningún otro y eso nos permite, en el sector, por ejemplo, de Estados Unidos, con el Departamento de Defensa ser líderes en Kubernetes para entornos seguros. Y a 4 Plus, lo hemos comentado, simplemente a modo resumen, lo que hablamos es cogemos código de la comunidad, entregamos productos terminados al sistema de clientes y, evidentemente, nos obliga a pasar por todas las fases, incluyendo la seguridad de todos los sistemas que están relacionados con la creación de software. Al final, tiene un beneficio para cliente, es decir, si yo puedo elegir la solución A y la solución B, y hay gente que nos dice muchas veces que todos los Linux son iguales y son intercambiables, sí, pero tenemos una solución Linux, ¿vale?, que ha pasado por todo ese proceso para que tú tengas la mayor confianza en que lo que estás ejecutando es lo más seguro que puedes tener dentro de ese entorno. Luego podremos discutir otras funcionalidades, pero al menos nosotros hemos hecho el esfuerzo y un tercero ha certificado que eso es lo suficientemente seguro y del resto tenemos que hacer una apuesta y no podemos tener esa garantía. Evidentemente, aunque nosotros ya hemos certificado su Linux Enterprise Server, uno de nuestros productos, no creamos ese producto de una manera independiente. El resto de los productos del porfolio siguen exactamente el mismo sistema de producción y aunque formalmente no están en el papel, todos los productos que hay visto en el porfolio heredan el valor de esta certificación. No estamos certificados para esos productos, pero sí usamos exactamente la misma cadena de producción. Haber pasado por esto, estamos ahora mismo terminando también la certificación, la ISO 27001 y 27701, la extensión para tema de protección de datos, que gracias a todo el trabajo hecho con el App 4 Plus prácticamente nos ha salido automática. Y lo que os decía, importante y lo recalcaremos, somos el único sistema operativo de propósito general a día de hoy que es capaz de ofrecer este nivel de certificación. Lo que veíamos, todo lo que deriva de su Linux Enterprise Server, que es la semilla, hereda dos tipos de certificaciones. No hemos comentado FIPS, FIPS es una certificación relativa a las librerías de encriptación, tanto App 4 Plus como FIPS, es decir, una vez que securizamos y garantizamos que utilizamos la suite de cifrado que requiere el estándar, las usamos en todo el porfolio, aunque solo realmente pasemos la certificación con un producto. Luego las guías de implementación, STIG, pues hay algún producto que es un poco distinto, entonces no las puedes reutilizar, pero evidentemente estamos dando un valor añadido a todo el porfolio. Y lo que nos permite, de los de aquí, yo sé que alguno creáis soluciones, que intentáis o integráis soluciones, el grado de aplicación. Cuando tenemos EAL 4 Plus, cuando veis ahí la parte común, criterio está incluido dentro de unos niveles de EAL 4 Plus, la suma de todas las certificaciones está permitiendo trabajar a nivel mundial. SUSE, no las vemos a día de hoy, por ejemplo, tenemos certificaciones específicas para el mercado chino y el mercado ruso, las del mercado ruso las hemos parado, ahora mismo no hemos parado los productos de certificación, por motivos evidentes, pero simplemente para que veáis que todas las áreas que identifican GARNER, donde hay requisitos relevantes de certificación, las cubrimos a día de hoy. Luego quería pasar un momento, hemos hablado de las certificaciones a nivel genérico, y simplemente ver qué valor tienen ellas en sí mismos. Luego intentaremos ver cómo podemos traducir eso a vuestros casos de uso internamente. Tenemos dos tipos de certificaciones, las que dan un valor cuantitativo y las que dan un valor cualitativo. Por ejemplo, EAL 4 Plus da un valor cualitativo. No podemos cuantificar qué valor tiene que te demos algo que es lo más seguro y que hayamos seguido una cadena de suministro totalmente controlada. Es muy difícil, porque hay una parte de la seguridad que es difícil de medir. Y muchas veces, cuando se hacen los diseños de seguridad, lo que intentamos seguir es poner los componentes más seguros posibles. Luego hay otras certificaciones que tienen, por ejemplo, las guías STIC, que es cuantitativo. Ahí puedo decir, yo te estoy dando una guía, te estoy diciendo cómo conseguir un sistema seguro. Te han dado un sistema que está creado de la manera más segura posible, y esto es como un coche cuando pasa el test Euroncap. Nosotros te damos un coche con cinco estrellas Euroncap. Luego eres tú al que te tenemos que enseñar cómo conducirlo y cómo conducirlo de manera segura, cómo usar los sistemas de seguridad, y esa parte es cualitativa. Eso. Las guías STIC, o en el caso español, las guías STIC, lo que te dicen es, esta gente ha trabajado con nosotros para crear una guía para que el producto luego lo uses de la manera más segura posible. Entonces, esa es un poco la diferencia. En el caso concreto español que hemos añadido para estas presentaciones de un compañero, es lo que comentábamos antes. Es un requisito para el desarrollo e implantación de sistemas en la administración. Es una recomendación clara dentro del esquema nacional de seguridad para todas las administraciones públicas, pero no es de obligado cumplimiento salvo para determinados entornos. Pero es importante a día de hoy porque también somos la única distribución Linux a día de hoy que tiene esta certificación. No hay ninguna otra certificación Linux que tenga la certificación del CCN-CERT para trabajar con administración pública o entornos seguros dentro de España. Es otro diferenciador. ¿Todo esto vale para mí? Pues, a ver, entendemos que tiene un valor. Es decir, todo ese esfuerzo, cuando hay muchas opciones para elegir un entorno Linux y, por ejemplo, a nivel del coste de suscripción, todo esto que hemos hablado es un valor que intentamos dar. Un valor adicional que no tiene un coste. Es decir, no hay una extensión de certificación que si yo la activo tengo que pagar. No, esto viene de ser en el sistema operativo. Y nuestros compañeros de la Armada de la Policía Internacional, cuando cogen el sistema operativo base, usan el mismo que puede estar usando el corte inglés para su sistema SAP o un tercero para montar un entorno de Kubernetes. Es exactamente el mismo. Es decir, no hacemos una distinción. Damos el valor en todos los entornos. El único caso en el que no estamos dando exactamente el mismo valor son las variantes que hablábamos antes. Porque tenemos variantes, por ejemplo, el SLE micro para escritorio, en el que no pasamos la certificación, pero igual toda la paquetería, todo ese trabajo va ahí. Entonces, entendemos que esa pieza da valor al stack de cliente. ¿Cómo lo podemos medir? No lo sabemos. Pero si yo fuera un cliente, intentaría que en el stack de software que tengo en mi empresa, que es muy complejo, intentar que la mayoría de componentes tuvieran certificación, sobre todo si no tiene un impacto económico de ningún tipo para mí. ¿Vale? Segundo paso. Aquí hay las certificaciones que vienen, que uno de los resultados de pasar la certificación es que se genera una guía, me está dando un punto de partida para la securización. Es decir, hay gente que su único objetivo ha sido crear las guías de securización de sistemas. A lo mejor han sido creadas en entornos muy específicos, como el tema de defensa, pero os aseguro que un 80% o más de lo que hay ahí aplica a cualquier cliente y es una recomendación que cualquiera que haga una auditoría de seguridad en vuestros sistemas os va a recomendar que hagáis. Es decir, cuando yo tengo que securizar mis sistemas, no empiezo con el libro en blanco. Tengo muchísimo trabajo detrás sobre el que puedo construir. De hecho, luego veremos que tenemos herramientas precisamente para que hagas eso, para que cojas lo que viene una guía STIG, lo personalices y lo adaptes a tu caso, pero nunca empiezas con el libro en blanco. Y luego que mucho de lo que tenemos hecho a nivel de seguridad tiene una vertiente de automatización, porque es cierto que no podemos pretender a día de hoy, los clientes pueden tener una intención, elegir la plataforma de sencillo, ya la tengo, securizar no es tan sencillo, sobre todo cuando lo tengo que hacer a escala. Más allá de unas pocas decenas de servidores, la seguridad no escala si no hay automatización de por medio y veremos que toda esa parte está integrada con nuestra herramienta de gestión de ciclo de vida y automatización. Por otro lado, aquellos que creéis soluciones, evidentemente da valor. Si queréis contratar con una administración pública, entornos sensibles, entornos de defensa, o queréis darle más empaque a vuestra solución, demostrando a vuestros clientes que vuestra capa está construida sobre unos cimientos sólidos, evidentemente tiene valor para trabajar con nosotros. Hemos visto también el trabajo con clientes, es toda la documentación que hemos generado a nivel de seguridad para nuestros partners e integradores, es súper útil cuando tienen que pasar procesos de evaluación, para procesos de compra de software. clientes que están evaluando un posible compra de software, necesitan esa documentación y la tenemos lista. Eso da mucho valor a nuestros partners para decir, sí, mira, vamos con SUSE y tenemos toda esta documentación para vosotros. Lo que veíamos. Hemos reutilizado todo ese esquema y el equipo que tenemos de certificaciones para crear estas conjuntos certificados. Sobre todo en temas industriales, tenemos soluciones en las que nuestros equipos han trabajado con los equipos del partner para ir con una playa, un bundle o una solución cerrada en la que está totalmente certificada. Eso, evidentemente, necesitas que el proveedor de la capa de sistema operativo sea capaz de ayudarte. Al final, este sería el modelo ideal, es decir, que podamos, el hecho de usar software certificado a este nivel, con los más o menos niveles, podríamos pasar del modelo de la izquierda a la derecha. Estas pirámides normalmente son trapecios, no es tan sencillo. Realmente, el hecho de utilizar una solución como SUSE o Linux Enterprise Server, en la capa de infraestructura, las soluciones de Rancher que veíamos, no te ahorra de dedicarle menos tiempo y poder liberar recursos para las capas superiores que son las que te dan a ti valor. Pero debería ser así, o al menos lo quería representar, aunque en realidad la idea sería un trapecio. El tema es, todo aquello que es genérico, nosotros somos un proveedor genérico, salvo cuando trabajamos con algún partner que hacemos una solución, somos un proveedor genérico. Todo lo que es genérico debería tener el mínimo esfuerzo en vuestro lado de inversión a nivel de securización. Lo que decíamos es, confío en los componentes que me dan, te doy las guías, te doy la automatización, estoy liberando recursos para que te centres en qué. Primero, que tus equipos de operaciones puedan hacer otro tipo de cosas, los equipos de operaciones de seguridad siempre están totalmente colapsados, porque es un punto central en el que todo el mundo confluye, y luego la capa de aplicaciones. La capa de infraestructura, que es genérica, es bien conocida. Voy a utilizar las mejores prácticas, voy a utilizar el conocimiento. La capa de aplicación, que muchas veces es específica, es donde necesito volcarme, porque además sabemos a día de hoy que la mayoría de los vectores de ataque vienen por las capas de aplicación. La infraestructura, por el hecho de ser genérica y que hay muchos ojos y mucha gente que utiliza la misma, hay más guías, hay más información, los procesos de identificación de problemas, los procesos de embargo, cómo se generan los CUVs, está mucho más claro y controlado en la capa de la infraestructura. Con lo cual, entendemos que utilizar este tipo de soluciones, aunque no haya una manera clara de cuantificarlo, sí que debería ayudaros a que podáis liberar recursos de las capas que tienen menos valor para utilizarlos en las capas que os pueden aportar más valor. Vamos a hablar de, y ya este es el último bloque, es el tema de las herramientas. Hemos hablado de una parte que es muy bonito, te damos un componente, intentamos, hemos hecho un esfuerzo a nivel de empresa de invertir en la idea de seguridad, que sea un diferenciador para tener más visibilidad en el mercado y poder llegar a más clientes con nuestras soluciones. Pero, ¿cuáles son realmente las herramientas? No nos vamos a detener en muchas de ellas, pero sí voy a hacer un repaso rápido. Empezando por la capa de arriba, que es la capa de desarrollo. La capa de desarrollo, a día de hoy, es verdad que nosotros la centramos en el área de Kubernetes, pero hay tres partes. Tenemos un producto que se llama Epinio, que son entornos de ejecución de aplicaciones preconfigurados. Y al estar preconfigurados, vienen pre-securizados. Nosotros os damos el entorno de ejecución, entonces tú tienes un código Java, ese código Java tiene una serie de dependencias, todos los contenedores de dependencias que tu código Java necesita para ejecutarse sobre la plataforma de Kubernetes, nosotros te los damos y vienen creados con el proceso que habíamos antes, ese proceso de creación segura. Rancher Desktop, el entorno de desarrolladores a día de hoy más utilizado, una vez que ha ido perdiendo peso Docker Desktop, para el desarrollo de contenedores, tengo un entorno de ejecución de contenedores de Kubernetes local, y lo que hemos hecho es, para que la seguridad venga de serie cuando los desarrolladores están trabajando, hemos integrado el escaneo de seguridad en el propio Rancher Desktop, de manera que todas las cargas containerizadas que vayan a ir a entornos de Kubernetes, se puedan chequear a nivel de seguridad desde el propio equipo que utiliza el desarrollador. Y luego, contenedores base, ¿qué hemos hecho? La gente que crea soluciones containerizadas, normalmente se basan en un contenedor raíz o un contenedor base. Lo que hemos hecho ha sido creado, lo que llamamos BCI, que son las Base Container Images, que es, cogemos nuestro Slash, con todas sus características, exactamente la misma librería, es el mismo Slash que te da la capa de certificación y de seguridad, y te damos la imagen base para que tú crees tus soluciones. Y todo lo que hacemos a nivel de Kubernetes se basa en BCI. A nivel de seguridad, New Vector, hemos invertido en comprar una empresa el año pasado que se dedica a la seguridad, sobre todo aplicando Cero Trash. Gustavo nos hablará luego de esos conceptos más adelante, o sea, no voy a entrar en detalle. Gestión de políticas de seguridad para Kubernetes con Kubewarden. Las distribuciones que hemos hablado de Kubernetes, RK y K3S. Luego, Longhorn en almacenamiento. Longhorn es una pieza en la que ofrece almacenamiento nativo cloud y, además, integra la encriptación que veíamos antes cuando conseguí. Decíamos que teníamos la certificación FIPS 142, estamos ahora sacando la 143. Longhorn utiliza esa librería y te es capaz de ofrecer encriptación a nivel de almacenamiento. En la virtualización, ahí no está pintado, en proveedores de public cloud, ahora veremos una slide muy rápido, Secure Virtual Computing, computación segura virtual, hemos invertido mucho con AMD en crear el concepto de máquinas virtuales seguras, que veremos un poco más adelante. SUSE Manager, para nosotros la clave, ahora veremos un poquito en detalle, porque es la que une, que es la que nos permite unir todas las capacidades de seguridad con hacerlo a escala a través de la automatización. Soportamos OpenScape para hacer la auditoría, evidentemente hace todo el control de CVS y de auditoría de vulnerabilidades. En todos los sistemas, no solo en SUSE, hacemos auditoría de vulnerabilidades, porque SUSE Manager es capaz de trabajar con Red Hat, con Ubuntu, con Debian, Amazon Linux, prácticamente cualquier distribución que se ocurra, está soportada. Y muy importante, y también de manera única, hemos creado métricas para ser explotadas, capturadas por promicios y consumidas en Grafana, en dashboard de monitorización, que son específicas de seguridad. Tenemos métricas como el número de vulnerabilidades de un determinado sistema, cuántos parches relativos a seguridad hay pendiente, y eso lo podéis tener en vuestros dashboards, de la misma manera que chequeamos si la máquina se está quedando sin disco, en el mismo dashboard puedes tener una alerta que veas que esta máquina tiene más de X vulnerabilidades de puntuación 7 o superior. Eso lo podemos hacer a día de hoy con SUSE Manager. La capa más básica del sistema operativo, no vamos a enterar, pero bueno. Antiguamente no soportamos ese Linux, ya lo soportamos también, AppArmor, seguridad bajo nivel de sistema operativo, securización de procesos, optimización de uso de paquetes de seguridad a nivel del networking, del kernel, bajo nivel, EBPF, soportado, y las certificaciones que hemos hablado antes. SUSE Manager. Tres patas principales. La automatización, lo que decíamos. Esto es imposible hacerlo a escala. Y SUSE Manager es una herramienta de gestión del ciclo de vida del software, pero además es una herramienta de automatización y que trabaja con los dos frameworks principales de automatización que hay a día de hoy, que son Ansible y Salt. En algunas áreas, por ejemplo, como en las guías STIG que hablábamos antes, hay una derivada muy interesante porque hay una automatización asociada a la guía. Es decir, la guía es un documento, pero también hay un proceso que podemos pasar de manera automatizada y SUSE Manager lo soporta. Es decir, la guía STIG ha sido empaquetada con un perfil de SCAP y SUSE Manager puede aplicar ese perfil a una máquina o a un grupo de máquinas que va a hacer dos cosas. Nos va a hacer un reporting, nos va a decir qué no cumplimos, qué cumplimos y para ello lo que nos cumplimos nos va a dar los scripts de remediación. Es decir, ya no tenemos excusa. Es decir, primero, nos está chequeando automáticamente, de manera automatizada, no tenemos que hacer y encima nos está dando la remediación. ¿Por qué es importante Ansible en este caso? Porque OpenSCAP te genera el script de BAS para hacer las remediaciones y te genera automatización de Ansible. Con lo cual, la salida de esas auditorías la podemos retroalimentar a la parte de Ansible y también automatizar las remediaciones para un poco cerrar el circo de la seguridad. SUSE Manager, además, nos permite acceso securizado, es decir, tiene control de roles. Podemos decidir quién entra a gestionar qué cosa. Tiene una granularidad de seguridad bastante importante y os digo, podéis utilizarla como base para una plataforma de automatización. Reporte y validación, ya lo hemos comentado. Es el que yo podamos ejecutar perfiles SCAP, que no solo son las guías STIG, hay muchísimos perfiles SCAP ahí en el mercado. Nosotros trabajamos a nivel de la capa de infraestructura y SUSE, además, provee de los perfiles SCAP. No tenéis que, por ejemplo, si gestionáis sistemas Reja a tu Ubuntu con SUSE Manager, no tenéis que ir a hablar con Reja a tu Ubuntu para que os de los perfiles. Nosotros los cogemos y los ponemos a vuestra disposición. Luego veremos. Tenemos todo el empaquetado de los perfiles directamente en SUSE Manager para que no tengáis que andar cogiendo fuentes de ningún otro sitio. La auditoría de CVE que hemos visto antes, análisis detallado de vulnerabilidades y integrar todo este tipo de cosas con métricas para que podáis crear un dashboard en Grafana o para que podáis crear alertas de manera sencilla. Y a día de hoy podemos decir que Promicio y Grafana son los estándares para la creación de sistemas de monitorización y de alertas. La última parte, que es el parcheo y el light patching. Ahora pasaré un poquito, me pararé un poquito en el tema del light patching, que creo que es una parte de la seguridad muy importante. Pero bueno, SUSE Manager, evidentemente, te va a hacer la gestión del ciclo de vida, tanto de configuraciones como de paquetes, y te va a hacer el parcheo de todos tus sistemas, independientemente de la distribución en Linux que utilices. En nuestro caso en concreto, además, tienes soporte para el light patching, que ahora veremos un poco en detalle. Entraremos a verlo para que veamos cómo afecta a nivel de la seguridad. Lo que veamos, ahora se ve un poco mal borroso, pero como os decía, nosotros proveemos todos los perfiles que podáis necesitar, tanto los nuestros como de otros proveedores. Ahí viene la lista completa. SUSE Manager, lo que veíamos, SCAP, auditorías, podemos hacer cosas, por ejemplo, comparar máquinas entre ellas a nivel de su estado de auditoría. ¿Vale? Ver, podemos tener máquinas cómo han ido saliéndose de la foto que hayamos definido a nivel de compliance. Con un perfil de SCAP podemos hacer un montón de cosas. Y luego el Open SCAP Workbench, que hablábamos antes, para que no os enfrentéis al libro en blanco. Tenemos un paquete que os permite coger una guía que está predefinida y decidir qué os interesa. ¿Cómo se suele trabajar? Si no estáis en un entorno regulado, que es obligatorio, en ese caso tenéis que pasar la guía completa. Pero incluso en esos casos, por ejemplo, las guías STIG cubren temas como la securización de Wi-Fi. Y vuestros servidores quizás no tienen Wi-Fi. Entonces podéis ir al SCAP Workbench y como no queréis falsas alertas, venís y modificáis el fichero para eliminar determinados tipos de chequeo. Podéis hacer eso también para extenderlos con tus propios chequeos o cualquier otro juego. O combinar, por ejemplo, dos tipos de perfiles de seguridad que haya distintos o añadir, yo que sé. Hay gente, por ejemplo, Oracle, provee perfiles SCAP para sus aplicaciones. Hay muchos vendors que los proveen. En el Workbench, como es un estándar, podéis cargarlos y modificarlos. Y luego, light patching. Veíamos, la seguridad está bien, si me puedo permitir el lujo de aplicarla, que muchas veces es un tema de volumen y por eso la automatización es tan importante. Pero luego tengo una segunda derivada. Es decir, ¿puedo aplicar un patch de seguridad cuando yo quiero? Y ese es un gran problema. Porque a veces la seguridad, lo hablaba antes Ramses, cuando hablaba del dato, es el dato que sé y el que no sé. Con la seguridad, a veces, bueno, hay volumen a abrir el 0D y que no sé, y están ahí y desgraciadamente estoy expuesto a que eso ocurra y aquí nadie está libre, ni código abierto, ni código cerrado. El problema es cuando sé y no puedo actuar. ¿Por qué? Porque estoy gestionando un sistema crítico que necesito parchearlo, pero es la discusión que tengo con negocios si puedo hacer o no una parada. En el año 2015 empezamos con una apuesta que era la actualización de kernel sin paradas. Lo que llamamos el kernel light patching. Porque entendíamos que la seguridad no puede explicar. ¿Qué posición tomamos? Y eso lo hago muy resumido. Es cualquier vulnerabilidad que afecte al kernel con puntuación de 7 o más, si vamos a la escala de los CVS, que normalmente son las que se consideran importantes, toda vulnerabilidad con puntuación 7 o más que afecte al kernel vamos a crear un light patch. Y además te vamos a permitir hasta un año, eso crea una serie de complejidades a la hora de cargar librerías del kernel, pero vamos a mantener ese esfuerzo para que tu sistema, independientemente de en qué punto del ciclo de parcheo hayas entrado, cuando parcheas tengas hasta un año para decidir cuándo reinicias la máquina. ¿Y cómo funciona? Vulnerabilidad 7 y superior, tenéis un light patch disponible, se parchea y se hace un doble parcheo, se inyecta en memoria la versión y también físicamente por debajo. ¿Qué quiere decir? Que lo tenemos en memoria, pero si esa máquina por cualquier motivo hay que reiniciarla, también ya va a venir con la versión. Y esa es un poco a grandes líneas. Y aquí voy a remontarme al principio a los entornos críticos y voy a ver un ejemplo que a lo mejor muchos no los conocéis, una cosa que se llama SAP HANA. SAP HANA es una base de datos que utiliza SAP, que es el núcleo de la base de productos de SAP, que tiene una particularidad que es una base de datos que se ejecuta en memoria. A día de hoy los servidores con las capacidades de memoria más grandes en el mercado normalmente se usan para entornos de SAP porque toda la base tiene que entrar, la base de datos tiene que entrar en memoria. Cuando trabajo en memoria soy muy rápido, permito hacer operaciones analíticas, a SAP le da una ventaja estratégica. ¿Qué pasa? Podemos pensar en los tamaños de base de datos y digo, ¿pero cómo vamos a meter eso ahí? Bueno, hay ciertas optimizaciones, por ejemplo, SAP HANA es tan rápido que ya no me hacen falta índices los que habéis trabajado con base de datos, sabéis que gran parte del consumo de mi base de datos son índices que creo para optimizar el acceso a la base de datos y que sea de una manera rápida. Como trabajo siempre en memoria ya no me hace falta, con lo cual es cierto que no tengo un consumo tan grande pero es normal ver servidores con 6, 8 ¿vale? Hemos mencionado algún 32 teras de RAM. ¿Qué pasa con un servidor? Y es un poco lo que nos dio una necesidad concreta de cliente. En un entorno power que va a utilizarse para SAP la RAM es mi disco. ¿Qué quiere decir? Que un servidor cuando arranca estoy obligado a hacer el chequeo de RAM completo. Un chequeo de RAM completo de una máquina power con 8 teras de RAM tarda 45 minutos. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero parchear me puede venir bien o mal pero además cuando tengo que parchear que sea el momento o la ventana adecuada en determinados entornos como estos que son entornos críticos os recuerdo que trabajamos en entornos críticos te pone un reto adicional que solo el reinicio de la máquina tarda 45 minutos el chequeo de RAM y luego HANA tarda otros 45 minutos en llenar 6, 8 teras de RAM con los datos que había guardado en disco el respaldo que tenía en disco. Una ventana de mantenimiento para un único reinicio ya necesita una hora y media y estamos hablando de que es un sistema crítico ¿vale? Estamos hablando aquí tenemos clientes de retail los principales clientes de retail en España fijaros Black Friday rebajas comerciales cuando vais a pagar los mercadona ¿vale? Es decir todos utilizan esas soluciones de SAP y nosotros estamos ahí metidos esos entornos no se pueden parar y las ventanas de mantenimiento cuestan muchísimo dinero ¿vale? y son muy peligrosas porque realmente estoy poniendo un riesgo en el negocio no estamos hablando de un servidor web que tenga una alta disponibilidad que puedo parar uno parche de otro no hay realmente el live patching lo puedes usar ¿vale? pero no te aporta valor pero hay entornos realmente críticos donde el live patching ayuda primero porque aplico el parche cuando quiero y porque simplifica mis ventanas de mantenimiento lo que os decía yo te voy a dejar lo mejor posible si tú tienes que parar servicio que no sea porque yo he hecho una actualización de carnel entonces y cuando el equipo de seguridad va a hablar con el equipo de operaciones le dice que ahora no pueden parchear y seguridad dice tenéis que parchear ahora dicen no podemos parar no podemos parar no hay una excusa para no aplicar el parche cuando tenemos unos repositorios de live patching que esos entornos críticos los vamos a poder parchear en el momento esta funcionalidad que inicialmente estaba pensada para hacer una mejor operativa al cliente automáticamente tuvo éxito en clientes y tenemos clientes que han comprado sus Linux Enterprise Server con live patching solo por este motivo porque permite eliminar la línea de la pelea tradicional entre operaciones de IT y operaciones de seguridad para poder hacer parcheos ¿qué hemos hecho? hemos dicho esto está muy bien ¿no? ¿por qué no lo traducimos del kernel a cualquier librería del sistema operativo? ahí hay miles de librerías es un tema muy complicado pero ¿qué hemos empezado? y es una novedad primero hemos creado el framework para que cualquiera que cree librerías para Linux lo pueda usar ahí está tenemos el toolkit ¿pero qué hemos hecho? hemos empezado con las claves cuando tenemos un problema de seguridad ¿dónde vamos siempre? GLIC OpenSSL LiveCrypto ¿vale? desde la última versión de Sless damos live patching también para librerías de espacio de usuario para que podamos seguir el mismo sistema un servidor SSH que tenga una conexión que necesita estar siempre abierta algún tipo de protocolo de comunicación segura en entorno de defensa que necesite no cortarse vulnerabilidad en OpenSSL que es la librería que usan prácticamente todos los sistemas de encriptación servidores web servidores SSH cualquier capa que usen encriptación TLS la podemos parchear en caliente no tenemos por qué parar es decir reducimos la barrera hemos hecho una mejora para vosotros operativamente para que aplicar los parches sea lo más sencillo posible cuando decidís y con esto conseguimos además que los podéis aplicar en cualquier momento sin que vuestros servicios se vean afectados y siempre hemos pensado y aquí tenemos varios compañeros de la área comercial que eso era un valor y hemos intentado hablar y volvemos otra vez por elegir Linux un Linux de SUSE tenéis acceso a esta capacidad y a día de hoy fuimos los primeros en hacer el parche a nivel de kernel vinieron el resto de distribuciones a hacerlo después y a día de hoy somos la única distribución de Linux que ofrece actualización de librerías para espacio de usuario cierro muy rápido computación segura hemos empezado tenemos arquitectura de referencia con Google Cloud para que como vivimos con Spectre y Meltdown ese tipo de vulnerabilidades asegurar que ponemos encriptación a toda la capa de virtualización lo que guardemos a nivel de tráfico de red almacenamiento de volúmenes y memoria registro de CPU todo va encriptado esa es otra ventaja que tenéis cuando trabajáis con Suse hemos hablado antes de la capa y bueno esta es un poco una foto que queríamos transmitiros de lo que es una apuesta que para nosotros es estratégica pero que creemos que tiene un valor enorme para vosotros y nada simplemente espero que os haya servido de utilidad ha sido un poco denso porque cubre muchas áreas de producto esta tarde veremos la otra parte bueno después del descanso con mi compañero Gustavo la parte más del OPEC en entornos cloud que tiene muchísimo valor porque las nuevas arquitecturas se basan en eso pero bueno esto es un poco lo que queríamos compartir y espero que os haya sido utilizado muchas gracias aplausos